Hola mi gente linda, para mí siempre es un gusto saludarlos y estar nuevamente con más recetas. Seguimos la continuación de la quinta edición navideña, donde anteriormente ya hemos preparado el guiso y ahora vamos a armar nuestras ayacas venezolanas. Así que los invito a que se sigan suscribiendo, compartiendo y dándole like a este vídeo. Nuestro guiso está listo, como pueden observar, como nos ha quedado. Y los ingredientes que estaremos utilizando para armar nuestra ayaca. Tenemos pasita, alcaparra, aceituna, pimentón y cebolla previamente picado o cortado en tiras. Pollo. Y nuestra masa también previamente lista. Así que procedemos. A estirar la masa De modo De agregar. Previamente yo con un pañito le he colocado o noto a las hojas. Agregamos el pollo, que ya previamente está picado en tiras. Agregamos cebollita, pimentón, alcaparra, aceitunas y pasitas. Y vamos con la siguiente. Estiramos. Para luego nuevamente agregar el guiso y el adorno. Y lo tenemos listo ya. Agregamos. Agregamos el pollito. Agrega. Agregamos. Pimentón, cebolla. Alcaparra. Pasita. y comenzamos a envolver. Después que envolvemos aquí, doblamos y así nos ha quedado. Continuamos con la siguiente. Agarramos la masita, estiramos. Al estirar agregamos el guiso nuevamente. Agregamos pollo, aceituna, alcaparra, pasitas, cebolla, pimentón. Ya tenemos el adorno completo y procedemos a envolver. Envolvemos aquí, envolvemos acá y envolvemos aquí. Y acá tenemos otra. Y así sucesivamente, hasta que las llevemos a cocinar. Acá comenzamos. Cruzamos. Después que cruzamos, hacemos como una cruz. Envolvemos acá. Si les alcanza, vamos a ver si nos alcanza para dar otra vuelta y luego amarrar. Por supuesto que sí. Y así nos ha quedado nuestro amarrado. Chicos, estoy súper contenta porque así han quedado nuestras ayacas venezolanas, hechas con amor. Puedo decirle que es laboriosa esta receta, pero lo más importante es la satisfacción de luego compartirla con toda la familia para esta época navideña de unión, de paz y amor. La preparación del guiso fueron tres horas. Luego, al tener nuestras ayacas armadas, lo llevamos a leña por 45 minutos. Así que vamos a proceder con todos ustedes, con Venezuela y con el mundo a probar esta delicia. Ajá. Vamos a probar. Ajá. Yo voy a probar con todos ustedes. Aquí ustedes pueden ver cómo ha quedado el guiso y todos los adornos. quedó buenísima. Realmente en su punto. Yo espero que ustedes puedan realizar esta receta, aclararle que es una receta real, no como otros programas en el cual hacen el proceso y luego ya tienen la yaca lista. Voy grabando y voy elaborando esta receta. Esta receta para todos ustedes, celebrando nuevamente nuestros 5,100 suscriptores en esta pequeña comunidad que cada día crece más. Así que nos estamos viendo con más recetas. Los invito a compartir este video, darle like y seguir suscribiéndose a través de activar la campanita roja. Los quiero. Nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!